Yo no recuerdo cuando me envolví contigo Solo recuerdo que esto no me hacía sentido Ay luna, tú me dejaste sin luz Lloré a oscura si no estabas tú Hoy ando mal, lo que hago es pensar ¿Dónde estará? Me dio fatal, eso que no estás Es hora de llorar Ando con el corazón roto Volviéndome loco porque te voy a olvidar Me paso mirando tu foto Y me desenfoco, baby, no te puedo besar Y me sobra llorar Sobra, sobra llorar Y me sobra llorar Sobra, sobra llorar ¿Dónde fue el sentimiento? Aún lo siento si te digo que no te miento Imposible que se te olvide el momento Cuando te lo hacía bien lento, lento, lento Yo te lo hacía lento, lento Tú te movías lento, tú me pedías lento ¿Qué preferías? lento, lento Puede que te olvide pero no por completo Si dentro de ti está tu recuerdo completo Que no te voy a ver no es algo concreto Vamos a resolver y no semos discretos Baby, como antes Y lo arreglamos interesante Si yo nací pa' ti No puedo quedarme sin ti Hoy ando mal Lo que hago es pensar ¿Dónde estarás? La palabra vía pinceta Me dio fatal Pienso que no estás Me sobra llorar Ando con el corazón roto Volviéndome loco ¿Por qué te voy a olvidar? Me paso mirando tu foto Y me desenfoco Baby, no te puedo besar Y me sobra llorar Sobra, sobra llorar Y me sobra llorar Me sobra, sobra llorar Y me sobra llorar Me sobra, sobra llorar Y me sobra llorar Sobra, sobra llorar